... Riña a garrotazos... ...menudo título, eh... ...para empezar... ...a hacer las crónicas de Manuel Vicen... ...en el país... ...háblame primero del cuadro de Goya... ...bueno, ese cuadro era... ...estaba en la Quinta del Sordo... ...tú sabes muy bien que... ...en la última época... ...una, cuando él ya estaba lleno de... ...fantasmas... ...la sordera, le producía mucha... ...depresión... ...a la vez el tedio también del éxito... ...que también produce depresión... ...él se fue a vivir... ...con una criada, Leocadia... ...a la Quinta del Sordo... ...que estaba allí, toda... ...hay unos residuos que apenas se pueden hoy reconocer... ...no... ...por ahí, por Puente Segovia, por ahí, ¿no?... ...vivía solo... ...y en los momentos de depresión... ...en las paredes... ...enyesadas, encoladas... ...tanto de la planta baja como de arriba... ...pintó hasta... ...no sé si son catorce o quince... ...escenas, ¿no?... ...escenas que son aquelarre... ...son brujas... ...es... ...saturno devorando a su hijo... ...el cabrío, el macho cabrío... ...sobre unos trasgos... ...en fin, todo un mundo de pesadillas... ...esquizofrénicas, etcétera... ...y ahí está esa... ...pelea... ...o riña a garrotazos... ...en la versión original... ...tal como están... ...antes de ser... ...antes de ser pasadas al lienzo... ...Martínez Cúbells... ...que era un pintor valenciano... ...restauró... ...ese... 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 ...ese cuadro, vamos... ...esas... ...esas imágenes... ...y fue una restauración... ...digamos, pésima... ...hasta el punto... ...de que... ...las piernas, los pies... ...de los dos actuantes... ...están sobre hierba... ...en la realidad después... ...pasaron como que se estuvieran... ...undidas las piernas... ...en unas arenas... ...movedizas... ...algo así... ...ese error... ...después... ...como pasa muchas veces... ...ese error... ...se ha convertido en un símbolo... ...digamos, de... ...de la violencia inmovilista... ...del odio ciego... ...y etcétera... ...bueno, y es un cuadro... ...que se ha aprovechado, por ejemplo... ...eh... ...Saura, en el llanto de un bandido... ...una película de llanto mundial... ...lo... ...llanto por la muerte de un bandido... ...lo utiliza... ...también vigas luna en jamón jamón... ...la pelea esa jamonazos... ...bueno, es casi ya un símbolo... ...de un odio ciego... ...muy ibérico... ...tal... ...en la cartela... ...bueno, ese cuadro... ...esos paneles... ...sobre estuco... ...o encolados... ...fueron pasados... ...a... ...a... ...a lienzo... ...con una técnica que no... ...hace el caso ahora explicarla... ...porque es muy... ...elaborada... ...un varón... ...francés... ...se hizo cargo... ...lo compró, eso... ...lo... ...fue a Francia... ...lo regaló... ...y... ...al ver que los franceses... ...tampoco lo querían... ...no... ...eh... ...pues volvió aquí... ...el varón este... ...y se lo regaló al Museo del Prado... ...y bueno, y el Museo del Prado es la... ...lo que es la sala de la pintura negra de... ...porque no es una pintura negra... ...por la negra de que sean cuadros negros... ...sino por una visión negra de la historia... ...de la historia de España... ...fíjate Vicente... ...no sé si... ...leyendo tu crónica... ...con la que inauguras... ...una serie de crónicas en el país... ...vuelves a inaugurar... ...una serie de crónicas... ...en el país... ...yo supe... ...que el cuadro se llamaba... ...Riña a garrotazos... ...yo siempre había pensado... ...que se titulaba... ...a garrotazos... ...y yo no sé si me sorprende más... ...o me da más miedo... ...la palabra riña... ...que la expresión a garrotazos... ...sí... ...la... ...lo terrible es la riña... ...después ya... ...el argumento... ...o el arma... ...sí, pero es que... ...muchas veces... ...el arma es un argumento... ...tú a ti en una conversación... ...te ponen una pistola aquí... ...y tú lo puedes decir... ...oye, yo ese argumento... ...no lo admito... ...el arma... ...puede ser un argumento... ...en el peor de los casos... ...en este caso... ...pues uno de los argumentos... ...serán los bastones... ...esas porras... ...casi... ...muy... ...ibéricas... ...por cierto... ...que si ahora vas... ...a ver... ...esa pintura... ...en la sala del Museo del Prado... ...en la cartela... ...cada cuadro tiene una cartela... ...que explica más o menos... ...el cuadro, etcétera... ...la época que se pintó... ...etcétera, etcétera... ...ahí pone... ...ahí pone... ...que esa pelea... ...o riña a garrotazos... ...estaba prohibida... ...en toda España... ...en ese momento de Goya... ...estaba prohibida en toda España... ...excepto en Cataluña... ...y en Aragón... ...tú lo pones eso de manifiesto... ...en tu artículo... ...porque es una cosa extraña... ...que la historia... ...siempre tenga una sinergia... ...en que... ...te conduce a unos... ...cauces surrealistas... ...y también... ...desde el punto de vista de... ...la nomenclatura de los lugares... ...nosotros tenemos muy presente... ...aunque no lo... ...hayamos vivido... ...la mayor parte de nosotros... ...el Frente de Aragón... ...y los bombardeos de Barcelona... ...y después el Frente del Ebro... ...y después el Frente del Ebro... ...de hecho... ...hay una conquista de Cataluña... ...en la Guerra Civil... ...una conquista de Cataluña... ...que es el famoso Frente del Ebro... ...que... ...el Frente Gandesa... ...de aquello fue... ...ahí ya lo dirigió... ...personalmente Franco... ...esa... ...esa... ...batalla... ...pero a lo largo de la dictadura... ...etcétera... ...sobre todo... ...con lo que era Barcelona... ...la hemos conocido... ...la Barcelona de los años 60... ...que llegabas desde Madrid... ...desde cualquier parte de España... ...no digamos ya... ...los trabajadores... ...obreros... ...que han hecho... ...ese país... ...no... ...con su sudor... ...no... ...pero los que... ...nos dedicábamos... ...más o menos a la cultura... ...llegabas a la Barcelona... ...ya de los años 60... ...y era que estabas respirando... ...un aire... ...más limpio... ...un aire casi... ...que venía de los Alpes... ...un aire que venía de Europa... ...era una felicidad increíble... ...y... ...yo considero... ...que siempre Cataluña... ...ha querido... ...reconquistar... ...el frente del Ebro al revés... ...no... ...conquistar España... ...el resto de España... ...eh... ...conquistar Madrid... ...y claro... ...ahí el problema... ...terrible... ...es que... ...en el fondo... ...en algunos sectores... ...más fanatizados... ...ni España... ...ha entendido Cataluña... ...ni Cataluña... ...ha entendido España... ...son... ...pues... ...casi... ...metafóricamente... ...porque ahí es una... ...una dialéctica cultural... ...y política... ...esa riña a garrotazos... ...es exactamente... ...lo que está pasando... ...ahora mismo... ...dialécticamente... ...que sensación te produce a ti... ...ya has escrito un artículo... ...una crónica... ...como todas las tuyas... ...llenas de metáforas... ...y de melancolía... ...eh... ...porque... ...toda poesía... ...y tu... ...texto... ...tus textos son... ...extremadamente... ...poéticos... ...eh... ...incluye... ...eh... ...una tristeza... ...bueno... ...también es verdad que... ...aquellos tiempos de la dictadura... ...cuando luchabas contra la dictadura... ...cuando la lucha tenía un sentido... ...cuando se veía... ...el horizonte de la libertad... ...es decir... ...todos los impulsos... ...culturales... ...por ejemplo... ...la generación del 27... ...es del 27 en plena dictadura... ...de Primo de Rivera... ...aunque era una dictadura... ...más o menos... ...blanda... ...pero... ...porque... ...despertó esa euforia cultural... ...entre un grupo de poetas... ...pero no solamente de poetas... ...de pintores, etcétera... ...porque... ...y de filósofos... ...Ortega y Gasset... ...de tal... ...porque... ...se veía... ...la libertad... ...se veía... ...el horizonte... ...se luchaba... ...a favor de un viento... ...que te llevaba... ...hacia la democracia... ...y hacia la libertad... ...en los años 60 y 70... ...incluso... ...en los primeros años... ...de la transición... ...porque se produjo... ...esa euforia positiva... ...de aire limpio... ...porque veíamos... ...la democracia... ...que se estaba... ...amaneciendo... ...la democracia... ...amaneciendo... ...la libertad... ...y eso es una euforia... ...claro... ...desde este punto de vista... ...aparte de los años... ...etcétera, etcétera... ...todo eso... ...pues te produjo... ...no nostalgia... ...porque una nostalgia... ...es una estupidez... ...no es literaria... ...sí una melancolía... ...sobre todo... ...cuando yo entraba... ...en el Museo del Prado... ...en aquel momento... ...deshabitado... ...en cada sala... ...había un vedel... ...durmiendo... ...que a mí... ...en las alucinaciones... ...me daba la sensación... ...de que los... ...pilares... ...del Prado... ...era el sueño... ...de los vedeles... ...es decir... ...que el Prado... ...se mantenía... ...en pie... ...sobre el sueño... ...de los durmientes... ...de estos vedeles durmiendo... ...que si se hubieran despertado... ...el Prado hubiera desaparecido... ...no... ...claro... ...ibas por las alas... ...y tal... ...claro... ...el otro día fui al Museo del Prado... ...para constatar... ...no... ...el cuadro... ...y para verlo de nuevo... ...y apenas lo pude ver... ...cabezas y cabezas de turistas... ...el Prado es... ...como una estación de metro... ...ir al Prado... ...significa... ...haber ido al Prado solamente... ...y una cosa... ...¿qué... ...sentirían esos... ...turistas... ...a los que tú veías mirar... ...eh... ...riña... ...agarrotazos... ...sobre ese símbolo... ...que... ...ha pasado... ...a la historia del arte... ...como un símbolo español... ...mira... ...que si tú vas a los museos... ...como hoy todo es... ...mediático... ...es decir... ...yo creo que las redes... ...son lo que antes se llamaban... ...las alcantarillas... ...de la sociedad... ...Tarquino... ...un emperador... ...romano... ...eh... ...construyó la... ...cloaca máxima... ...de Roma... ...al principio... ...es decir... ...hay unas alcantarillas... ...en las... ...en las ciudades... ...cloacas... ...bueno pues... ...en cultura... ...y en... ...política... ...las redes son... ...las alcantarillas... ...las alcantarillas son... ...las redes... ...bueno... ...yo me imagino... ...que... ...bueno... ...eso... ...tenerá la fortuna... ...hoy por ejemplo... ...los... ...los jóvenes... ...internacionales... ...se citan... ...en las escalinatas... ...de los museos... ...¿de dónde nos vemos? ...pues en las escalinatas... ...del Metropolitan... ...en Nueva York... ...a mí me contaba... ...Perez Sánchez... ...hoy... ...los museos... ...se dividen en tres partes... ...una parte... ...digamos... ...social... ...una parte... ...administrativa... ...y después... ...los cuadros... ...propiamente dicho... ...como se ha puesto de moda... ...ir a los museos... ...es una moda... ...y las jóvenes... ...sobre todo... ...van con mochilas... ...hay que habilitar... ...un espacio para mochilas... ...evidentemente... ...y claro... ...las mochilas... ...crecen... ...y crecen... ...y crecen... ...pero los cuadros... ...el Greco... ...y Velázquez... ...no crece... ...está allí... ...entonces... ...¿qué pasa? ...que hay que echar para atrás... ...cuadros... ...para que quepan mochilas... ...¿sabes? ...y entonces... ...que... ...vas al Museo del Prado... ...y no puedes ver absolutamente nada... ...pero... ...es estar bien... ...es haber ido al Museo del Prado... ...ahora... ...lo que tú me has preguntado... ...de qué pensaba esa gente... ...la mayoría... ...yo me di cuenta... ...que la mayoría eran todo turistas... ...bueno... ...pues veían... ...no sé... ...de dentro de la cabeza... ...de cada cual lo que hay... ...pero dirían pues que... ...es una cosa... ...patética... ...negra... ...brutal... ...medieval... ...medieval... ...atroz y tal... ...porque... ...si tú vas a los museos... ...verás... ...que hay cuadros icónicos... ...a través de las redes... ...donde veas una... ...acumulación de turistas... ...donde veas... ...que no se puede ver el cuadro... ...es que es un cuadro famoso... ...Vicen... ...tú te esperabas... ...que hubiera... ...en tu tiempo de vida... ...en el nuestro... ...otra riña... ...agarrotazos... ...aunque sean dialécticos... ...espero que no la haya... ...porque... ...yo creo que... ...fíjate... ...en el 36... ...bueno... ...esos son... ...de cubraciones mías... ...ventales... ...en el 36... ...el odio... ...enfrascado... ...estaba en los colmados... ...en las tabernas... ...en las sacristías... ...no estaba... ...en la sociedad... ...sabes... ...era como... ...en las covachuelas... ...ese odio... ...de pronto un día... ...hizo síntesis... ...de una y otra parte... ...y explosionó... ...en un julio del 36... ...pero yo creo que... ...ahora... ...el gallinero insufrible... ...de las redes... ...de las tertulias... ...de las opiniones... ...de los medios... ...es el grigay tan enorme que hay... ...que yo creo que esto... ...libera... ...una pasión... ...y creo que... ...toda nuestra fuerza... ...toda nuestra violencia... ...afortunadamente... ...se nos está yendo por la boca... ...y es una curación... ...tal vez... ...a través de la saliva... ...antes se curaba con saliva... ...tú sabes... ...antes se ponía las manos... ...y se curaba con saliva... ...tal vez... ...de este embrollo maldito... ...en que nos hemos metido... ...y nos hemos metido... ...porque de uno... ...y de otro lado... ...estos políticos son... ...unos incompetentes... ...que si estuvieran en la empresa privada seria... ...los hubieran echado a la calle... ...hace mucho que estarían en la calle... ...pues nos han metido en este laberinto... ...que me imagino... ...que vamos a salir... ...tenemos que salir... ...hablando... ...¿hablando de qué? ...pues... ...hablando de cómo... ...en... ...bueno... ...yo creo que... ...en cualquier... ...es decir... ...lo principal... ...lo principal... ...en una negociación... ...es... ...la composición de la mesa... ...para acabar con la guerra de Vietnam... ...duró... ...meses... ...y meses... ...de cómo... ...quién se sentaba... ...y quién no se sentaba... ...en las cabeceras de las... ...y cómo... ...y cómo... ...hasta que uno... ...porque siempre hay listos y torpes... ...hay inteligentes y estúpidos... ...inventó lo que se llama... ...una mesa redonda... ...donde no hay cabecera... ...bueno... ...pues aquí lo que hay que inventar... ...es una mesa... ...donde no haya cabecera... ...comprendes... ...decía un... ...poeta colombiano... ...un escritor colombiano... ...eh... 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 ...el conflicto que había en su país... ...cuando yo hice el reportaje en el que lo dijo... ...eh... ...lo arreglarían... ...o 50 años... ...o un poeta... ...¿tú crees que estamos aquí... ...ahora... ...en tiempo... ...de esperar... ...a un poeta... ...o ya el tiempo de los poetas... ...se le conviene al revés... ...no... ...yo creo... ...yo creo que... ...bueno... ...eso sé de los poetas... ...anuncian la historia... ...yo creo que... ...es al revés... ...los poetas... ...se nutren... ...del detritus... ...que va dejando... ...atrás... ...la humanidad... ...es decir... ...se... ...se... ...se alimentan... ...de detritus... ...y convierten... ...ese detritus... ...de la humanidad... ...en oro... ...una última pregunta... ...que tienes que contestarla... ...unque tú no uses Twitter... ...como si estuvieras poniendo... ...un tuit... ...¿sabes lo que es un tuit... ...ese pajarillo... ...roñoso que... ...desde el momento en que es un pajarillo... ...pues ya no puede ser... ...serio... ...pero... ...como si fuera un tuit... ...ahora inicias... ...re inicias... ...una serie de crónicas... ...en el país... ...que has... ...comenzado con... ...la riña... ...agarrotazos... ...contando ese cuadro... ...que ahora tiene unas connotaciones... ...que dan repeluz en España... ...una crónica... ...¿qué es una crónica? Bueno... ...la crónica significa... ...viene de cronos... ...que es tiempo... ...es algo que está sucediendo... ...traducirlo en palabras... ...para que la gente se entere... ...de lo que está pasando... ...en ese momento... ...en ese tiempo... ...a su alrededor... ...el tiempo pasa... ...pero lo que hay que... ...que permanecer es... ...una mirada... ...propia... ...todo está dicho... ...todo está inventado... ...lo que no está inventado... ...es... ...el compromiso personal... ...la inteligencia personal... ...y sobre todo... ...una mirada propia... ...que si es distinta... ...mucho mejor... ...¿ves cómo estás dotado... ...para el Twitter?... ...esto es un Twitter?... ...claro... ...pero pasa que ha alargado... ...no me cabe... ...ahí no cabe... ...ahí no cabe... ...si la sentencia de muerte... ...se produce fuera de... ...de las palabras... ...ya no sirve... ...¿hay alguna palabra... ...que traduzca... ...que se traduzca... ...como esperanza... ...en este momento?... ...pues... ...escepticismo... ...es decir... ...equidistancia... ...que es una palabra... ...maravillosa... ...que te hace... ...escéptico... ...y amable... ...la equidistancia... ...según Euclides... ...hace que los edificios... ...no se caigan... ...eh... ...y hace que la humanidad... ...tenga un equilibrio... ...que nos... ...diferencia... ...del mono... ...gracias... ...visen... ...en nombre de los monos... ...muchas gracias... ...muchas gracias...